¿Cuál es la imagen de Artigas? ¿Cuál es la imagen del cosmos que tenemos hoy en día gracias a la ciencia del último siglo? Y después como filósofo diría, bueno, ¿es esto compatible con un plan divino que dé sentido al cosmos? ¿O es incompatible? ¿Y si es compatible cómo? Es una pregunta, bueno, importante, una tarea que todavía sigue en marcha, pero creo que él ha sido muy influyente, ha sido decisivo, sobre todo en el mundo de habla hispana, en intentar resolver este problema y por eso creo que su influencia se dejará sentir durante muchos años. Hablaron de fundar alguna, no una institución, sino más bien un ámbito de discusión de todos aquellos problemas que pueden interpretarse como de frontera entre ciencia y fe. Después diría él mismo en uno de esos libros que en realidad problemas de frontera, estrictamente hablando, no hay. Este grupo de investigación realmente es una magnífica aventura, una apasionante aventura de investigación porque trata de combinar todos los saberes y las metodologías de las distintas ciencias, de la filosofía, la teología, las ciencias experimentales, y ponerlas al servicio del conocimiento, el avanzar en temas que son realmente muchas veces, todavía en el siglo XXI, un gran misterio para el hombre. Su origen, su finalidad, su sentido, su libertad, su dignidad, sus derechos, su conciencia. En el grupo de investigación Ciencia, Razón y Fe de la Universidad de Navarra pretendemos sensibilizar tanto al mundo académico como a la opinión pública sobre la importancia de un enfoque interdisciplinar en las grandes cuestiones de ciencia y religión. La realidad es una y la ciencia y la religión se ocupan de ella. La ciencia procura entender los aspectos básicos de esta realidad, la religión procura entender el sentido último del universo en el que vivimos y por tanto están llamadas a dialogar entre ellas, a entenderse, a complementarse. En el grupo CRIF apostamos por ello. Pienso que ha sido el primer instituto de esta índole en el ámbito de habla española y que después fue referencia, estímulo, inspiración de otras iniciativas similares en otros países latinoamericanos. Por ejemplo, pienso que la actividad que desarrollamos hoy en el Instituto de Filosofía de la Universidad Austral sigue esa inspiración. Las lecciones conmemorativas Mariano Artigas empezaron en 2011, se celebran cada dos años y tienen un objetivo doble. Por una parte, recordar la figura de Artigas, transmitir su legado intelectual y por otra parte, ofrecer un reconocimiento a un pensador que ha realizado una contribución importante en el campo de las relaciones entre ciencia y religión. Soy un amigo adorado, y yo era muy privilegiado de conocerlo, y no sé de nadie que ha enviado un gran aprendizaje, humildad y profunda espiritualidad en lo que Mariano hizo, y todos nosotros que lo conocíamos estuvimos privilegiados de considerarlo entre nuestros conocimientos. Y fue uno de los puntos altos de mi carrera profesional para poder colaborar con él en un libro. Mariano Artigas tuvo siempre gran interés en colaborar con otros estudiosos. A lo largo de los años fue desarrollando una estrecha red de colaboraciones internacionales. Uno de los primeros trabajos en colaboración fue con William Sheer, uno de los expertos en Galileo. Otra de las investigaciones fue la referida a la teoría de la evolución, concretamente, a la recepción de la evolución en el Vaticano, en la Iglesia. Tenía él una sólida formación científica, filosófica y teológica. Debatíamos de las cuestiones más apremiantes, temas que luego aparecerán en sus libros posteriores. Cuestiones como el orden y el caos, la evolución, el cerebro, la sinergética. Eran cuestiones que a él le interesaban vivamente porque atañían a los cimientos de esa relación entre ciencia y fe. Era un gran divulgador. Su escritura era clara, sencilla, se entendía bien y, sobre todo, le interesaba divulgar, le interesaba explicar. Cualquier científico que desee entrar a fondo en las relaciones entre la ciencia y la fe necesita leer los libros de don Mariano Artinas.